Ya son cuatro las tripulaciones auxiliadas esta semana por el Servicio Nacional de Guardacostas en aguas de nuestra zona. El más reciente naufragio se registró en el Pacífico Sur, cuando el personal de la estación de Quepos fue informado por parte de un operador turístico de que a unos 800 metros de Playa Caletas, en Bahía Draque, había un casco flotando. Las personas que viajaban en la nave relataron que fueron contratados por el dueño de la embarcación para trasladarla desde Punta Arenas hasta Golfito, donde se le realizaría la inspección técnica por parte de la Capitanía de Puerto para ser inscrita por primera vez, pues estaba recién construida. La travesía iba normal hasta que los azotó el mal tiempo y el fuerte oleaje provocó el vuelco de la nave tras reventarse uno de los tanques, por lo cual tuvieron que salir nadando hasta Playa Caletas. Casi de manera simultánea a este incidente, se estaba suscitando otra emergencia, pero poco más al sur, a 10 millas náuticas frente a Cabo Matapalo en la salida del Golfo Dulce frente a Punta Burica. Una embarcación tipo pesquera de nombre Emily G se encontraba a la deriva, lo anterior debido a problemas eléctricos que presentaba dicho barco, lo cual ocasionó que sus tripulantes no pudieran arrancar el motor y permanecieran a la deriva durante dos días en los que estuvieron tratando de resolver el desperfecto. Según lo referido por el capitán, además de los problemas en el motor, también la radio falló, por lo cual tuvieron que esperar durante dos días hasta que las corrientes los acercaran un poco más a la costa.